Durante cinco días duro el trabajo Llegó la hora de ir al pago El sábado hoy Se cambiará su blue jean Quemado por el sol Se pone el inundú Y se va al fútbol Domingo por la mañana Temprano al estadio se va Domingo por la mañana La cola no quiere avanzar Después la inmensa alegría La barra celebrando el gol Tive un sueño Y era el sueño La casaca de su equipo El vistió